¿Cómo son los nacidos el 17 de octubre? Pertenecen al signo de Libra. Al igual que un gato, los nacidos del 17 de octubre casi siempre consiguen caer de pie. Por muchas dificultades o peligros que deban afrontar en la vida, buscan por encima de todo mantener el equilibrio. Esto sería sencillo si no fuera porque les encanta tener riesgos. La inestabilidad es su peor enemigo, pero demasiado a menudo la buscan ellos mismos. Los nacidos de este día pueden clasificarse en dos grupos muy distintos. Por un lado, los individuos tranquilos, aparentemente estables y dueños de sí mismos. Por otro lado, los temerarios, para los cuales una vida sin riesgo puede ser tediosa y anodina. Algunos de estos últimos no se lo pensarán dos veces antes de poner en peligro su vida, atraídos por el reto de superar los peores obstáculos. Otros, menos extremistas, serán apostadores, tanto si lo que está en juego es dinero, propiedades o incluso el amor. Los más equilibrados de los nacidos de este día llevarán una vida más estable, pero, si se los observa con atención, se descubrirá que a menudo se sienten atraídos por personas bohemias o extrañas que ponen en elemento de incertidumbre en su vida. A ambos grupos les gustan las situaciones dramáticas y los acontecimientos emocionantes. A los más equilibrados, como observadores, y a los más audaces, como participantes. A estos individuos les resulta muy difícil cambiar. A menudo, pecan de soberbia, como si se situaran por encima de las leyes de la experiencia humana común. Sin embargo, cometen grandes fallos, que pueden costarles mucho en términos tanto económicos como de salud. Pero ellos siguen adelante impertérritos, convencidos de que podrán recuperarse de los reveses o los accidentes de la vida, por muy graves que estos puedan parecer. En este sentido, tratan al destino como si fuera un viejo amante o, por lo menos, un viejo amigo. Quizás estén en condiciones de ganar este juego peligroso, pero deben tener cuidado con cualquier forma de autoengaño. Casi todos los nacidos este día no se ponen límites a la hora de definirse a sí mismos y a sus capacidades, de modo que si son artistas, es posible que incorporen las ideas de otros en su trabajo y se las apropien. Estos maestros en cambiar viejos asuntos son tradicionalistas, y por muy modernas o vanguardistas que sean sus ideas, mantienen siempre una actitud básicamente conservadora ante la vida. La cautela, el sentido de las limitaciones y la investigación exhaustiva basada en la experiencia son los elementos que les permiten tener controlados los riesgos con tanta arrogancia. Por otra parte, los nacidos el 17 de octubre adoptan una actitud mesurada ante sus colegas, familiares o amigos. Sin embargo, cuando ven amenazada su autoridad o cuestionadas sus intenciones, pueden hacer una explosión de exhibición de genio. Ellos creen que sus juicios son siempre acertados y puede que en la mayoría de los casos tengan razón, pero también es probable que no adviertan cuando han tomado la dirección equivocada. Necesitan conocerse más profundamente y en algunos casos desechar los valores ligados a la exaltación superficial y a la ostentación en la vida. Procedamos a describir los aspectos concretos de su personalidad comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del 17º día del mes están regidos por el número 8, puesto que de 17, 1 más 7 son 8, y por el planeta Saturno. Saturno determina un fuerte sentido de las limitaciones y una faceta crítica, potenciando la tendencia de los nacidos del 17 de octubre a sentirse moralmente superiores. La conexión entre Saturno y el planeta Venus, que Venus es el planeta que rige al signo de Libra, pueden agudizar el disconformismo de estos individuos, creándoles toda clase de complicaciones en la vida privada. El número 8 también plantea un conflicto entre el mundo material y el espiritual, de modo que los regidos por este número pueden ser solitarios y dados a los excesos. En cuanto a la carta del Tarot, la decimoséptima carta de los arcanos mayores es la estrella, que muestra a una preciosa joven desnuda bajo las estrellas, lanzando agua sobre la tierra seca con una jarra y moviendo el agua estancada de un lago con la otra mano. Representa las maravillas de la vida física, pero también la esclavitud material a ella. Las estrellas son nuestro recordatorio eterno del mundo espiritual. Por lo tanto, los nacidos el 17 de octubre deben combatir la codicia o la avidez de dinero y poder y no olvidar nunca sus aspiraciones más nobles. En cuanto a la salud, la atracción de los nacidos el 17 de octubre por los peligros y su incapacidad para sentir un miedo saludable constituye un peligro evidente para la salud. En caso de accidentes, las paredes de su cuerpo más amenazadas son la espalda y los órganos internos. En algunos casos, también deberán tomar precauciones para evitar las enfermedades de transmisión íntima y sexual. Los nacidos este día suelen ser aficionados a la cocina ya que ésta les permite expresar su faceta más excéntrica. Solo necesitan ejercicio físico moderado como caminatas, natación o gimnasia suave para estar perfectamente bien. Consejos finales. No se exija tanto. Por otra parte, tenga cuidado con la soberbia. Ríndase de vez en cuando y no tenga miedo de admitir sus fallos. ¿Tanto le importa su imagen? Medite ahora acerca de esta frase. Tarde o temprano tenemos que pagar por todo, incluso por aquello que nos dieron gratuitamente. Puntos fuertes. Son seguros, flexibles y audaces. Puntos débiles. Soberbios, imprudentes y obcecados. No olvide que estos puntos débiles o negativos que hemos mencionado en este vídeo, usted los puede cambiar. Usted puede mejorar constantemente. A través de la autoexploración interior y siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo, usted podrá mejorar constantemente. Por ello, le invitamos a que se suscriba a este nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un servicio de horóscopo personalizado para su signo de Libra, en el que encontrará día tras día consejos prácticos, opciones y decisiones que usted podrá tomar, si lo desea, para tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!